Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Rumbo a Paleatón 2019. Esta noche le doy la bienvenida con un gran amigo de Paleatón y una persona muy conocida por el pueblo griego, él es Roy Vargas. Muy buenas noches, Roy. Buenas noches, Mari, qué gusto estar aquí en este programa tan lindo y pues que abre la posibilidad a soñar, a soñar con una Grecia mejor, con una solidaridad mejor, con un pueblo que se une, pues para esta noble causa. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted más bien, Roy, por acompañarnos un año más porque no es la primera vez que tenemos como invitado a Roy Vargas. Ya han sido varios los años que usted ha tenido la oportunidad de formar parte de lo que es Paleatón. Entonces me gustaría comenzar hablando sobre esa experiencia. ¿Cómo llega Roy Vargas a Paleatón? Gracias a Dios, esto es un gran regalo de la vida, sobre todo por la trascendencia que tiene que es la solidaridad. Entonces pues uno como artista griego pues se siente muy motivado pues que lo tomen en cuenta en este tipo de iniciativas y pues más de este calibre tan grande, tan lindo, tan significativo. Y pues hace, ya perdí la cuenta, ¿cuántos años vengo? Esta es la número once. Once. Más o menos, ¿cómo en cuántos ha estado? He estado como en seis por lo menos, no sé, bueno, es que son varias, son varias. Y me ha tocado pues en todo momento, en el bloque cristiano al inicio, ocho, ocho, nos dicen los compañeros de producción. Ocho, muy bien, ocho, bastante. Sí. Me ha tocado en varias ocasiones, a veces en el bloque inicial que es el de música espiritual, ahora más adelante pues me ha tocado pues junto a la orquesta cultural griega, o sea, en varios momentos he estado por ahí y camino a Paliatón, también he estado en algún programa por ahí también y siempre disfrutando de tan buena compañía porque si ahí en casa pues nos pudieran, pudieran ver todo este equipo de trabajo, ellos son, pues hacen todo con tanta alegría, con tanta satisfacción que pues las cosas tienen que salir bien por sí solas, pues por esa mística que tienen al trabajar. Roy, para usted como griego, ¿qué significa el poder estar en la tarima de Paliatón, el poder aportar a la organización de cuidados paliativos a través de ese talento que Dios le dio? Como griego, como griego y como artista porque uno llega, las veces que no estaba tan involucrado pues llegaba yo y veía en diciembre que ponían toda esta tarima y pues todos esos instrumentos y todo el auge que se le da, ¿verdad? Y entonces uno veía, qué lindo estar ahí algún día, decía uno, ¿verdad? Porque es una tarima impresionante y un sonido impresionante y pues la gente se motiva mucho al ver los artistas y pues por eso pues ayudan más. Entonces para mí ha sido una satisfacción muy grande, tanto como persona porque sé que estoy aportando un poquito, un grano de arena de lo mucho que Dios me dio, por lo menos artísticamente hablando y pues estoy aportando algo y como persona o como artista pues me siento demasiado satisfecho de trabajar con esta producción tan grande y tan linda. Roy, y es que no es casualidad que esta noche usted nos esté acompañando, estamos aquí porque este año tenemos una gran sorpresa para todos los seguidores de la Paliatón 2019. No les vamos a contar, no vamos a soltar ya la sorpresa completa, solo queremos darles como un adelanto de qué es esa sorpresa en la que hemos estado trabajando las últimas semanas y justamente usted es uno de nuestros cómplices en este trabajo, además tuvo la oportunidad de acompañarnos con su hija, entonces cuéntenos cómo fue esa experiencia. Ok, tengo que contar sin contar. Exacto. Ajá. Bueno, bueno. Se la puso muy difícil. Sí, más o menos, porque de verdad es muy bonita la sorpresa que se tiene y entonces pues, bueno, hay mucha alegría y pues cuesta no contar esas alegrías. Caramba, pero de verdad, bueno, este año de una manera muy particular se han venido nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos aires tal vez diría yo y pues le han tomado uno en cuenta pues para esta producción, entonces pues tanto mi persona como mi hija también, que pues también es una gran cantante, hemos sido parte de esta nueva propuesta, ¿verdad? Entonces pues eso nos motiva mucho a que las cosas sigan creciendo y que sigan haciéndose bien, entonces pues no les puedo contar mucho, pero la sorpresa es muy linda, muy hermosa. Y yo también sin decirles qué es esta sorpresa, sí me gustaría contarles que en el momento que nació toda esta idea y todo y dijimos, bueno, ¿quién nos puede ayudar? Roy fue una de las primeras personas en las que pensamos, lo llamamos, le dijimos, Roy, queremos hacer esto, esto y esto, usted nos ayuda y ahí siempre dispuesto, siempre atento y además esta vez con su hija. Entonces Roy, agradecerle esa voluntad. Sí, 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 definitivamente pues trae algo especial, ¿verdad? El trabajar pues con personas tan queridas y sobre todo pues mi hija, pues que sea parte de esto tan bonito. Ella pues tiene su carrera también artística desde más joven, pues siempre le ha gustado cantar mucho y se ha instruido en ese campo. Más sin embargo, pues ha tenido que dejar un poquito las cosas de lado pues para seguir sus estudios académicos. Entonces pues, pero siempre en el corazón está ese, el ser cantante, ¿verdad? Y pues que se le dé oportunidad en un proyecto de estos, de verdad que para ella ha sido una alegría inmensa. Y pues para uno como papá, pues ni lo dudo de que es un orgullo definitivamente. ¿Han tenido la oportunidad de cantar antes juntos? ¿Acostumbran hacerlo o no es muy común? No es muy común, no es muy común porque ella siempre ha sido de salir a escena pues sola. En algunas oportunidades sí hemos sido pues, por ejemplo, una vez fuimos teloneros de Rogelio Cisneros y hemos salido a cantar juntos en algún momento, ¿verdad? Pero muy rara vez, se ha dado muy rara vez eso y pues en esta oportunidad pues no le voy a contar qué es lo que pasó. Entonces pues es un orgullo compartir con ella un pedacito de pues de eso que Dios nos da que es el arte. Muchísimas gracias, Roy. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sido la trayectoria artística de Roy Vargas, la persona que hoy nos acompaña, el artista griego que ha formado parte ya de ocho paleatones y este año viene con una sorpresa especial. Entonces, Roy, contarnos un poquito, contarle a la gente quién es Roy Vargas, cómo nace el artista. Bueno, es una larga historia, siéntese, siéntese, es una larga historia, no, no, es una historia motivadora, llena de cosas muy bonitas, de ideas de levantar, bueno, mi persona desde que estaba en la escuela, yo cursé la primaria en la escuela de Simón Bolívar, ¿sí? Con permiso, regálame un segundito, tenemos una llamada. Hola, hoy teníamos una sorpresa que de hecho, bueno, ya nos enlazaron. Tengo en línea a Carlo Pop, él es un artista mexicano que nos estará acompañando en Paleatón 2019. Muy buenas noches, Carlo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ¿cómo va todo por allá? Perdón, oigo un poquito de eco. Listo, ¿cómo va todo por allá, Carlo? Ya, mejor. Muy bien, muy bien, muy emocionado, porque no conozco Costa Rica y me encantará estar participando en el Paleatón 2019. Y bueno, ya, ya estoy contando los días para estar con ustedes. Carlo, cuéntenos un poquito, ¿cómo se da este enlace? ¿Cómo es que logramos tener un artista como usted, un artista mexicano y de este calibre, este año en Paleatón 2019? No, bueno, pues primero que nada, yo les quiero agradecer a ustedes la invitación. La verdad es que soy una persona que siempre está buscando contribuir con causas como la de ustedes. Y aunado a mi pasión por los viajes y la música, creo que se alinearon los planetas o no sé qué para que se diera esta oportunidad. Realmente, bueno, fue un enlace que logró mi manager y bueno, él sabiendo que a mí me encanta viajar y me encanta contribuir en este tipo de eventos, pues me propuso el ir a cantar allá y pues encantado. Yo los voy a estar viendo el catorce de diciembre con todas las ganas del mundo, presentándoles mi música y mi proyecto. Muchísimas gracias, Carlo. Y es que es importante también que la gente sepa que nos está viendo en este momento, que usted nos va a donar su talento esa noche. Entonces, es algo que nosotros como griegos, como ticos, queremos agradecerle. Viene desde México totalmente gratis a ofrecernos este gran espectáculo. Así es, bueno, pues me encantará estar con ustedes. Yo creo que la música también es una forma de unirnos para una causa como esta. México y Costa Rica comparten muchísimas cosas. Yo creo que somos una cultura que se parece bastante una a la otra. Y bueno, pues ya estoy preparando las maletas, chicos, para estar con ustedes. Muchísimas gracias, Carlo. Nosotros súper ansiosos de tenerlos, de tenerlo por acá, de que nos acompañe, de que puedas conocer un poquito sobre lo que es Costa Rica, nuestra cultura y sobre todo nuestra gente. Aló. ¿Se nos fue la llamada? Hola. Hola, hola. Ay, perdón. Creo que se cortó un poco la llamada. Tranquilo. No, le decía que nosotros súper agradecidos, que tenemos muchísimas ganas de que venga, de que nos acompañe, de que conozca Costa Rica y sobre todo nuestra gente. Claro que sí, les agradezco yo a ustedes la llamada, muchísimas gracias, y nos estamos viendo por allá en Grecia, Costa Rica, el catorce de diciembre. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, Carlo. Gracias a ustedes, chao. Buenas noches. Y bien, ahí teníamos a Carlo Pop, él es un artista medicano que nos estará acompañando el próximo catorce de diciembre en la Paleatón dos mil diecinueve. Importante que la gente sepa que estos enlaces se logran a través de Matías Virulón. No sé si recuerdan, hace un par de años nos acompañó el grupo Marconi, ahí nos quedó el contacto y Matías todos los años ha hecho hasta lo imposible por poder traernos artistas mexicanos. Este año, gracias a Dios, se logra dar nuevamente el enlace y tendremos a dos artistas mexicanos. Estará Carlo Pop y también estará Rubéns Avío, con quien estaremos tratando de comunicarnos en un ratito. En el momento igual en que logramos contactarlo, vamos a cortar la conversación, pero es importante que la gente sepa sobre estos dos artistas que dijeron sí a Paleatón. Importantísimo de recordarle siempre a la gente que estos son trabajos o presentaciones que ellos realizan totalmente gratis. Lo que es el tiquete aéreo estará corriendo por su cuenta, ellos estarán aquí totalmente por su cuenta. Entonces, eso es bastante importante y sobre todo digno de agradecer. Definitivamente, gracias a todos esos artistas que hacen parte de esto tan hermoso. Carlo Pop, siéntase bienvenido. Este es un pueblo de verdad, de brazos abiertos y que le recibe de una forma muy bonita. Gracias por ese aporte que hacen ustedes, artistas internacionales, también como los artistas nacionales, que siempre nos han acompañado y hasta regionales, porque Paleatón da oportunidad a demostrar el arte en un montón de ámbitos. De hecho, no sé si sabías, este año hicimos una mecánica un poquito diferente para la elección de los artistas, porque todos los años tal vez ya nos buscaban en noviembre y teníamos el guión lleno. Y nosotros lo que queremos es que todo el artista griego, todas las personas que quieran formar parte de Paleatón puedan hacerlo. Entonces, este año la mecánica fue diferente. Vamos a ver caras nuevas, pero lo importante es que son personas que les nacía en el corazón formar parte de Paleatón. Totalmente, y sobre todo que van a dar un espectáculo digno, un espectáculo bien lindo de lo que saben hacer, que es arte, que es música, ¿verdad? Entonces, pues, todos tenemos que apoyar, pues, tanto a Paleatón como a esas personas que, pues, dan su granito de arena para mostrar su arte y, pues, que las personas, y que motivan a las personas, pues, ayudar a Paleatíbus. Y es que es importantísimo porque este escenario de Paleatón ha sido el primer escenario de muchos artistas. Ahí han nacido muchísimos artistas. Ahí es donde pierde uno el miedo, ahí pierde uno el miedo, totalmente. Entonces, no es cualquier escenario, es un escenario realmente que puede ser un trampolín para muchos artistas. Totalmente, totalmente. Uno llega a un escenario de esa magnitud y con ese sonido y con ese montón de gente, bueno, o una, dos, o pierde el miedo o se desmaya y, o no sale. Pero, pero sí, sí, de verdad que es toda una experiencia para todos esos artistas que están empezando, a todos a los que se les ha dado la oportunidad de participar este año por primera vez, que fue por medio de una audición, ¿verdad? Entonces, pues, siéntase muy motivados artistas, pues, que van a ser parte de eso, a seguir creciendo, a seguir creciendo y que, pues, Paleatón sea, pues, esa grada que los impulse a seguir cosas, haciendo cosas buenas artísticamente y, pues, sobre todo para estas nobles causas. Y decirle nuevamente a la gente, ¿qué es lo que necesitamos? Que las personas nos acompañen, que estén ahí para poder regalarle el aplauso a ese artista que está ahí justamente regalándonos su talento. Entonces, lo menos que podemos hacer es agradecerle con el aplauso del público. Así es, la participación del público y la presencia ahí del público es fundamental, pues, para que un evento de estos tenga éxito, ¿verdad? Pues, entonces, bueno, ya lo saben, este 14 de diciembre Paleatón vuelve a ser internacional. Tenemos artistas locales, artistas nacionales y artistas internacionales. En próximos programas estaremos ampliando más sobre las trayectorias de estos dos artistas mexicanos que nos estarán acompañando, Rubéns Avío, si quieren irlo buscando en YouTube, y Carlos Pop. Entonces, ahí les dejamos la información y, como les dije anteriormente, estamos tratando de contactarnos con Rubéns. Sin embargo, todavía no ha sido posible la comunicación. Seguimos acá disfrutando la noche, conversando un poquito con Roy Vargas. Roy, quedamos en cómo nace el artista. Muy bien, muy bien. No, desde muy pequeño yo cursaba la primaria en la escuela Simón Bolívar y, pues, en ese tiempo no sabía cantar, ni sabía que podía cantar. No, no. Entonces, mi papá tenía una armónica o dulzaina y, entonces, eso sí sabía tocarla muy bien a oído, ¿verdad? Y vieras que, tocando así en el recreo, se me hacía la gente alrededor a escucharme tocar música, ¿verdad? Desde ahí ya iba perdiendo el miedo. Sí, sí, sí. Tenía preparado. Sí, sí. Y en una de tantas, el profesor que tenía en ese entonces, don Jorge Luis Víquez, me dice, no, tenés que irte donde el profesor de música para que te escuche. Bueno, entonces ya me fui para el aula de música y ahí me escuchó el profesor. Fue donde, entonces, pues, le gustó la presentación que hacía con ese instrumento. Ya me dejaba tocar en actos cívicos, por ejemplo. Bueno, eso por ahí. Ya en adolescencia, ya en el colegio, ya empezaba a cantar poquitos y me pasaba exactamente la misma cosa. Empezaba a cantar cuando me daba cuenta la gente alrededor mío cantando conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, es bonito porque ya la gente se involucraba con uno. Más adelante, en grupos de iglesia, empecé con jornadas de vida cristiana y, pues, ahí empecé cantando, serenatas y demás, ¿verdad? Entonces, pues, fue un despertar muy bonito artístico. Ya cuando nos casamos mi esposa y yo, formamos parte del grupo de prematrimoniales, dábamos cursos prematrimoniales y, pues, ahí también me dieron chance a que yo cantara las canciones ahí. Y, bueno, por ahí fue donde fue empezando, pues, la parte de música, especialmente música para Dios, música religiosa. Años después, ya se me ocurrió, yo tenía un trabajo igual que todo mundo, en una maquila trabajaba y tenía mi sueldo, tenía mi salario, las cuestiones patronales, ¿verdad? Y, no, se me olvidó, se me ocurrió salir de eso y dedicarme a esto a tiempo completo, música a tiempo completo. ¿Hace cuánto tiempo se dedica únicamente a la música? Hace aproximadamente 20 años, voy a cumplir 20 años de estar a tiempo completo. Entonces, eso fue todo un salto de fe, una locura, digo yo a veces, ¿verdad? Pero aquí estoy. ¿Con esa decisión llega también la decisión de hacerlo más profesional, de comenzar a trabajar más la voz, a estudiar más cosas? Totalmente, totalmente. Dicen que la práctica es el maestro. Entonces, pues, al iniciar empiezo yo a grabar, grabé un disco y empiezo a escribir también. Ese disco lo compuse con 10 canciones, 10 canciones totalmente originales mías. Y, pues, me abrió muchas puertas al nivel nacional y, pues, un poco internacional. Y, pues, cantar en grandes escenarios aquí en el país y todo, eso fue experiencias muy bonitas. Y escuchar, pues, mi música en las radios y que llegar a primer lugar en la lista y todo eso, eso fue súper emocionante. Sin embargo, la calidad vocal no era tampoco así como que, qué bárbara, ¿verdad? Íbamos aprendiendo, íbamos caminando, ¿verdad? Con el tiempo me fui interesando más por la técnica de canto lírico. Y me gustaba más porque, bueno, por ejemplo, en una misa alguien llegaba y te decía, mira, queremos que cantes el Ave María, ¿verdad? Ay, hijo de puña, yo cantar el Ave María. Bueno, entonces, ya lo intentaba y, mira, ya tienes que sacar voz, ¿verdad? Para cantar ese tipo de canciones. Entonces, poco a poco me fui involucrando en la música un poco con técnica lírica. Y eso fue lo que fui logrando al pasar de los tiempos. Hace aproximadamente tres años empezamos un grupo llamado Tenores Griegos también, el cual pues empezamos con esta propuesta de música lírico, pop, ¿verdad? Romántica, música retro, música que le gusta mucho a la gente. Y de verdad que hemos tenido mucho, mucho apoyo. Entonces, pues, en eso estamos, en ese caminar todavía estamos y estamos todavía caminando en ese sueño. ¿Qué le podría usted decir ya a un artista con 20 años en lo que es este mundo? ¿Qué haga? Si todas esas personas que tienen tal vez el temor de confiar el poder vivir de su talento, ¿cuál es el consejo que usted les daría? No deje de soñar, en primer lugar, ¿verdad? Siempre hay que soñar y uno tiene que ser un soñador y obviamente pues pelear por esas metas, por esos objetivos. Y sobre todo que tenga mucha responsabilidad, sea alguien bien responsable en lo que haga. Si te van a contratar para, como dicen los músicos, para un chivo, ¿verdad? Que llegue temprano, que su sonido sea impecable, trate de manejar su voz de la forma más impecable, un repertorio pues que sea digno de las personas que te van a escuchar. Eso va a hacer que crezcas como personas y que crezcas como artista. Entonces, eso va a ir pues haciendo que vaya de escalón por escalón, ¿verdad? Las cosas no llegan así de pronto y rápido. Entonces, ese sería mi consejo, que sean, que primero que no dejen de soñar y después que luchen por ese sueño pero que tengan responsabilidades también que cumplir. Qué bonito mensaje y definitivamente esa es la forma de hacer las cosas, hay que hacer las cosas bien. Nos dicen los compañeros que ya tenemos en línea a Rubens Cabío. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola, muy buenas noches Rubens, un gusto tenerlo acá en Rumbo a Paliatón 2019. Desde Costa Rica, un gran saludo y un abrazo fraternal. No, muchas gracias y un honor poder estar con ustedes ya el próximo diciembre. Rubens, anteriormente estábamos comentando, acá tuvimos también en línea a Carlo Pop, quien es también un artista mexicano que lo estará acompañando el próximo 14 de diciembre. Cuéntenos, para ustedes, ¿qué significa esta oportunidad? Es que no se escucha muy bien porque hay mucho eco. ¿Ahora sí? Un poquito mejor ahí se escucha ya. Rubens, comentarnos, ¿qué significa esta oportunidad de poder visitar Costa Rica el próximo 14 de diciembre? Bueno, significa un millón de emociones, la verdad, significa el mundo para mí, porque es la primera vez que voy a llevar mi música a otro país, llevar esta parte del cumbia pop a Costa Rica, es un honor, y bueno, siempre he pensado que las cosas pasan por algo, entonces vamos a estar en Costa Rica y pues simplemente entregarles el corazón a todos ustedes. Rubens, comentarle un poco a la gente que nos está viendo en este momento, ¿quién es Rubens Abío? ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar el próximo 14 de diciembre? Bueno, soy un chico soñador, me canto bailar, me canto disfrutar de la música, pero sobre todo soy cantante de cumbia pop, entonces vamos a ir a disfrutar, el próximo diciembre vamos a ir a disfrutar, vamos a ir a bailar, vamos a ir a aprender a toda la gente en Grecia para disfrutar y hacerme todo un baile interesante, todo un baile súper bonito. Qué interesante esta mezcla cumbia y pop. ¿Cómo se da esa visión? Así es. Bueno, el género nació en Uruguay, con grupos como Rombay, como Marama, que fueron quienes estuvieron haciendo la cumbia pop, y bueno, se nos ocurrió la idea de por qué no hacerla para el público mexicano en un principio, y bueno, ahora vamos a llevarla a Costa Rica a ese género de cumbia pop, que es un poquito de cumbia, un toque de pop y un toque de reggaetón, que es una mezcla súper bailable y una mezcla súper alegre. Súper interesante, suena ese ritmo definitivamente, tenemos muchísimas ganas ya de poder disfrutarlo. Rubens, un mensaje para las personas que nos están viendo, invitarlos desde ya a que nos acompañen el próximo 14 de diciembre. Bueno, que ahí nos vemos el próximo 14 de diciembre, que vamos a ofrecerles no nada más el show, no nada más la música, sino vamos a disfrutar desde el corazón, porque esta es una casa tan bonita que se tienen que disfrutar de esa manera, entonces que van a esperar no solamente lo mejor de mí, sino lo mejor de todos los artistas que van a estar presentes, y que vayan a disfrutar y vamos a armar una gran fiesta. Rubens, agradecerte el aceptar esta invitación, el poder formar parte de Paleatón, el decirle sí a esta iniciativa social. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo para todo lo que necesitan. Muchísimas gracias Rubens, muchísimas gracias por esta llamada, y nuevamente agradecerle el poder acompañarnos, entonces muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Nos vemos el próximo 14 de diciembre. Gracias sea. En línea a Rubens, había otro de los artistas mexicanos que dijo sí a Paleatón 2019, como pueden ver, venimos internacionales, entonces vaya listándose desde ya, saque la cita en su agenda el próximo 14 de diciembre para estar en el Parque de Grecia desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Excelente, qué buena noticia, y pues al igual que a Carlos Rubens, siéntase muy bienvenido a este pueblo que le abre sus puertas, que le abre sus brazos para que compartas con nosotros tu talento. Así es, y bueno, parte de las sorpresas que traemos este año para Paleatón 2019, sabemos que este tipo de eventos tienen que irse renovando año con año, entonces, ¿qué es lo que queremos? Ofrecerle a la gente un espectáculo de calidad, que de verdad la gente pueda ir a sentarse ahí a disfrutar de buena música. Así es, así es, de verdad que pues, desde el artista que está ahí poniendo su granito de arena, hasta todos los de producción hacen las cosas con tanto cariño, con tanto amor, que definitivamente las cosas salen bien, porque se hacen con amor, precisamente, ¿verdad? Y pues, ¿cuál es la forma de agradecer todo esto? Su asistencia, su apoyo a Paleatón, y pues, esos aplausos que puedan darle a cada uno de estos artistas. También me gustaría agradecer a una persona que nos ayudó muchísimo en esta sorpresa que todavía no les vamos a decir, que de hecho ya estuvimos viendo por ahí en pantalla el logo, y es a Publi Ritmo. Un agradecimiento especial a Daniel, que fue una persona que nos abrió sus puertas también totalmente gratis, nos dijo, sí, vamos a formar parte de Paleatón, puso a disposición su estudio de... Estudio 4010. Estudio 4010 es el nombre del estudio de Daniel. Entonces, Daniel, si nos está viendo, muchísimas gracias por habernos dicho sí, y muchísimas gracias por apoyarnos, un sarchiseño que se unió a la iniciativa Paleatón, y nos dijo sí, y ahí pudimos llevar a cabo la sorpresa. Gran persona, Daniel, su familia, tuvo que aguantarnos por ahí, pues, un poco, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y pues, todas las bendiciones y suerte del mundo, porque su esposa, pues, está a punto de dar a luz, o ya dio, no sé, estamos en esto, ¿verdad? Entonces, pues, esas son bendiciones para ese hogar, y pues, gracias de verdad, Daniel, por poner a disposición su hogar, su equipo, y pues, para toda esta sorpresa que ahorita les decimos. De hecho, Daniel era otro de los invitados la noche de hoy, pero como decía Roy, su esposa estaba a punto de dar a luz, entonces, más bien, todas las bendiciones para esa familia, para ese nuevo bebé que llega. La próxima semana estará con nosotros Daniel, acá hablando sobre esta sorpresa. Excelente, excelente, 100, y muy bienvenido, Daniel. Chicos, no sé si tenemos mensajes, comentarios en la página antes de continuar. Carlitos. Listo, continuamos acá, conversando con Don Roy. Roy, nos contaba sobre este proyecto que nació hace algunos años con otros dos griegos, y es justamente el de los tres tenores griegos. Sí, tenores griegos, sí, es un proyecto muy bonito. Algún loco por ahí, dijo ahí por San Roque, mira, ¿por qué no unimos tres voces de aquí de Grecia y hacemos un concierto navideño, verdad? Y entonces fue donde Agustín Solano. Un saludo para Agustín, también es una persona que siempre que ha podido ayudar a Paliatón, ahí ha estado, entonces. Definitivamente, Agustín es de ayudar. Ese es sinónimo de Agustín, también. Y no, y entonces él le dijo, pues, por ejemplo, a Andrés Rodríguez, y le dijo a Michael Hidalgo, y me dijo a mí, pues, ¿por qué no formamos un concierto navideño? Bueno, en ese entonces, pues, ya con muy poco tiempo, y los tres con una agenda ahí un poco apretadilla, no, ensayamos algo, ensayamos como una hora nada más. Y salió un show muy bonito, un show de hora y resto. De verdad que a la gente le gustó mucho. Entonces ahí surgió la idea, mira, ¿por qué no hacemos algo juntos? De verdad, sería bonito. Y de ahí para adelante es que empezamos a hacer y a construir, pues, lo que es tenores griegos hasta hoy, y, pues, que la gente, pues, le ha gustado mucho esa propuesta. De hecho, uno de las personas que nació en ese proyecto hoy está en España, me parece, ¿verdad? Cruzando estudios. Sí, sí, Andrés. Andrés está en este momento en Barcelona y, pues, está sacando su licenciatura en canto y haciendo carrera de ópera allá, ¿verdad? En Barcelona. Entonces, pues, para nosotros es un orgullo tener un compañero, tener una amistad del calibre, primero como persona, porque él es una persona, pues, tan humilde, tan carga, ¿verdad? Y como profesional, ¿y para qué? Entonces, él está en este momento allá en España. Entonces, aquí estamos, pues, tres en este momento también, pues, a cargo del grupo también. Ray, y es que si algo hay en Grecia es talento, ¿verdad? Definitivo. ¿Cómo ha salido del cantón de Grecia artistas a nivel nacional, a nivel internacional? Son muchísimas las personas que han logrado dar ese paso gracias al talento. Totalmente. Vieras que cuando Andresito se iba a ir, entonces nosotros pensamos, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a quedar solo dos? No. Vamos a hacer una audición. Y hicimos, de verdad, una audición, la hicimos pública, ¿verdad? Llegó mucha gente. Tenía que ser, pues, tenores, obviamente, ¿verdad? O barítonos, pero en la rama lírica. Y tener ciertas características ahí que, pues, nos sirvieran como grupo. Y, entre tantos, pues, llegó el que estaba ahora con nosotros, Oscar Sánchez, que es una persona con un gran talento, con un gran carisma, con una personalidad, pues, muy linda, muy rica, pues, para crecer artísticamente. Y es quien nos acompaña ahora en este proyecto, en tenores griegos. Una anécdota muy bonita que tenemos nosotros con Andrés. Es la manera en la que Andrés llegó a Paliatón. No sé si recuerdan, una de, creo que es Tía, ¿verdad? Juanita. Ella nos dijo, yo tengo un sobrino que canta bellísimo. Ahora que usted le dijo a Andresito, me acordé de eso. Porque ella nos decía, yo le voy a decir a Andresito que venga y que nos acompañe. Y, de verdad, le dijo a Andresito. Y cuando llega Andrés con esa voz, con ese espectáculo. Con ese espectáculo, quedamos realmente sorprendidos. La gente estaba maravillada. Porque, como Paliatón es en diciembre, recuerdo que traía un repertorio navideño. Entonces, más bien nosotros decíamos a Juanita, ¿dónde tenía usted escondido, Andresito, desde hace tanto tiempo? ¿Por qué no había venido? Sí, sí, sí. Andrés, a pesar de su juventud, porque es una persona, en este momento, creo que tiene 25 años. Y es súper talentoso y se trae consigo, pues, hace debajo de la manga y sale con tantas cosas, de verdad. Y, pues, sí, él es toda una caja de sorpresas, definitivamente. Y nosotros que lo conocimos y que lo estuvimos en el grupo, de verdad que estar con él fue de enriquecernos, de verdad, a todos. Y qué bonito ver cuando le va bien a las personas que lo merecen y es parte de lo que hablábamos, de las personas que tienen ese talento y, además, se esfuerzan por llevarlo más allá. Totalmente, totalmente. De verdad que el triunfo de una persona como Andrés es el triunfo nuestro también. Y dicho sea de paso, si nos está viendo este programa, entonces, pues, un saludo y un abrazo para Andrés hasta España. Y esperamos que regrese pronto porque lo necesitamos ahí en Paleatón, su espectáculo es uno de los más aplaudidos, entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo ya para ir finalizando, no quiero irme sin darle un mensaje a una persona muy especial y es nuestro compañero Erick, que tal vez nos pueda acompañar por acá un momentito. Erick, no sea payaso, venga. Erick, no sea payaso, exactamente. Erick, aquí nos acomodamos. Bueno, Erick está de cumpleaños, por eso... Yo me puedo hacer más chiquitita, eso no es cosa que me cueste. Bueno, Erick, está de cumpleaños, entonces no queríamos irnos sin antes... No, pero en realidad hoy no, ya. Bueno, ayer. Ya pasó. Teníamos que hacer el programa ayer para que Erick nos pudiera acompañar. Erick, muchísimas felicidades de parte de la producción de Paleatón, de parte de la junta directiva, de parte de todas las personas que lo queremos muchísimo. Feliz cumpleaños, de verdad, muchísimas bendiciones y muchas gracias por ser esa persona tan especial. Ah, muchas gracias, un año más. ¿De todos los que tiene? No, no, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque ustedes son personas increíblemente especiales para mí y compartirlo con ustedes es extraordinario. Erick, ¿cuántos años ya de...? No, 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 eso no lo quería preguntar, espérate, no se me atraviese. ¿Cuántos años celebrando ya Paleatón usted? 11. ¿Todos? 11 años, en realidad 11 años nada más de celebrar Paleatón. Y yo creo que ya lo cumplimos porque cuando empezamos Paleatón empezamos tiempo antes, antes de noviembre que fue la primer Paleatón. Entonces, pues sí, yo creo que ya cumplimos los 11 años. Y es que es importantísimo que la gente sepa que si alguien corre con Paleatón es Erick. Definitivamente Erick es esa persona que él siempre tiene ideas innovadoras que si decimos, ok, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, Erick dice, bueno, yo puedo hablar con tal persona, puedo comunicarme con tal, hagámoslo así. Entonces Erick es una de las cabezas más importantes que tiene Paleatón. No, no, yo creo que somos un equipo y entre todos, entre todos formamos todo lo que se nos ocurre. ¿Un mensaje, Carlitos, para Erick? ¿Le paso por acá el micrófono? Ah, no, en primera, como está Carlitos, de tecnología. Ah, no, aquí estamos. No, y esa es otra, este año no fue biencísimo, Carlitos tiene un equipazo increíble que ustedes ven, bueno, ahorita el Chrome lo estoy tapando yo, pero sí, ustedes ven un montón de tecnología aquí. Sí, y ahora tenemos hasta un estudio y toda la cuestión. No, Mari, un saludo a Erick, a nuestro amigo, yo lo conocí como Chubis. Y después no me conoció. Después no lo conocí. Y fue aquí en la Paleatón, que en realidad fue que lo conocí cuando hace yo ocho años me involucré en el detrás de, en el toldo. Que gracias a Dios lo encontramos. Gracias a Dios llegó. Y no, de verdad, muchas felicitaciones a Erick, a ver, este, no aparenta en realidad a la edad que tiene. Ojalá Dios lo deje llegar a la edad que aparenta. Exacto, sí, 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 sí. Muchas gracias, muchas gracias. Las mejores felicitaciones y siempre es parte fundamental de, de, de esta gran producción. De parte de, el equipo de producción. Yo quiero, yo quiero algo. Luisito le tocó. Ay, sí, le toca cantar el cumpleaños a Erick, si no canto yo. Me tocó que, ¿morder el queque o...? Voy a levantarlo yo acá un momentito. Ajá, está precioso este que... Vea, son dos. Pártase que se me caerá. Uy, vea. No, de verdad, muchas felicidades a... Siempre he dicho que, 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 que él es el, es un payaso pero sin maquillaje, ¿verdad? O sea, él no necesita vestirse de payaso para seguir su rol de payaso, ¿verdad? Entonces, pues, que siga con esa alegría que da a todos, a todos los que le rodean, ¿verdad? Y pues, muchas felicidades. Roy, cantenos de cumpleaños, si no canto yo. Así que ustedes deciden, o canta Roy o canto yo. Bueno, bueno. Bueno, vamos a cantar cumpleaños, ¿verdad? Vamos a cantar el cumpleaños a nuestro amigo. ¿Cómo le cantamos? ¿Erico o Chubis? ¿Qué? ¿Cómo? No, Erico. Erico, Erico. Ah, es otro día. Chubis más viejo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, amigo Erick. Cumpleaños feliz. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, bueno, felicidades, felicidades. Felicidades a Erick y de verdad que Dios lo bendiga muchísimo, le regale muchísimos años más de vida para que nos pueda seguir acompañando, pueda seguir formando parte de este equipo y de todas las iniciativas sociales a las que Erick dice sí, porque es de esas personas que usted tiene la idea que sea, lo llama y le dice Erick, necesito que me ayude con esto, esto, esto. Y él está ahí. Erick dice sí. Entonces, definitivamente, muchísimas bendiciones, Erick, de todo corazón, de parte de la producción, de parte del equipo, de todos los que hacemos posible Paliatón 2019, muchísimas bendiciones. Y bien, ya para ir finalizando, Roy, un mensaje, un invitar a la gente que nos acompaña el próximo catorce de diciembre en Paliatón 2019 en su edición número once. Definitivamente. El mensaje es para que sigan apoyando esta iniciativa tan hermosa, tan preciosa, que no es solo ayudar económicamente a esta institución que hace grandes cosas por este cantón, sino que es una actividad que hace que la gente se una más, que haga las cosas con más cariño, que le agarre más sabor a la vida, ¿verdad? A las cosas que se hacen. Entonces, pues, invitarles a todos ustedes para que sigan apoyándolos, de verdad, cada una de las cosas que ellos hacen. Entonces, pues, el catorce de diciembre, si Dios lo permite, todo el día, ¿verdad? De nueve a nueve. De nueve a nueve en la noche, imagínese. Estará, pues, todos estos artistas internacionales y nacionales y, pues, locales, acompañando a Paliatón. De mi parte, gracias a Paliatón por tomarme en cuenta, de verdad, que como artista me siento muy privilegiado de acompañarles en esto. Tenores Griegos también estará presente, ¿verdad? Y, pues, solo me robo un momento para un comercial. Tenores Griegos, tenemos una invitación muy especial. Estamos lanzando nuestra propia marca ya, nuestro propio logo. Ah, qué bueno. Las cosas bien en serio, ¿verdad? Entonces, tenemos cambio de nombre también. Entonces, a través de nuestras redes sociales, Tenores Griegos, van a irse dando cuenta de todos los cambios que vamos a tener, porque estamos creciendo y estamos evolucionando, ¿verdad? También. Eso es muy bueno, muy bueno para ustedes como artistas y muy bueno para el cantón de Griegos. Así es, así es. Gracias por tanto apoyo a la gente y a ustedes también, por las invitaciones, ¿verdad? No, más bien, muchísimas gracias a usted, Roy, porque dijo sí, porque siempre dice que sí a Paliatón y ahí ya lo tenemos apuntadísimo. Siempre es una de esas personas que desde que empezamos a hacer el guión, hay personas que ya decimos, bueno, este, 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 y ahí siempre está el nombre de Roy Vargas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias por apoyar a Paliatón y bienvenido siempre. Gracias, gracias, un abrazo. Y bien, muchísimas gracias también a las personas que nos están siguiendo a través de la página Paliatón Grecia. Los esperamos el próximo jueves con un programa más de rumbo a Paliatón 2019. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!